Hola, soy Gustavo Tobón, docente del curso de Desarrollo Humano y Social de la institución universitaria Pascual Bravo. Mi compañera Ángela Echeverry, psicóloga educativa del programa de permanencia académica Pascualízate, queremos como profesionales del sector educativo decirles que hemos identificado la necesidad y la importancia de formarnos para el apoyo y el acompañamiento a docentes y estudiantes en el desarrollo y fortalecimiento de la lectura y la escritura en el ámbito educativo. La enculturación académica es la bienvenida que le damos a los estudiantes en el contexto de la asignatura misma. El proceso está relacionado con la cultura académica disciplinaria, es decir, con el desarrollo metodológico y conceptual de las competencias en lectoescritura. Pryor y Bilbro plantean que la enculturación académica es un proceso significativo que tiene una gran incidencia en los contextos universitarios, culturales y sociales. A nivel universitario, las diferentes prácticas de escritura académica tienen elementos de tipo teórico que se asocian con las diferentes ciencias y el proceso educativo. Los contenidos académicos se relacionan de manera directa con la enculturación, facilitando el desarrollo de nuevas prácticas para alcanzar los conocimientos propuestos. Aprender a leer y escribir en la academia no es incorporar técnicas, sino involucrarse en un proceso de acercamiento al campo del conocimiento. Es aprender a pensar como ingeniero o diseñador, a leer y escribir para desenvolverse dentro de una comunidad científica específica. La enculturación académica es involucrar al estudiante en cada una de las asignaturas cruzadas, posibilitando cambios significativos en el aprendizaje y en la forma de pensar, reflexionar, analizar, interpretar y comprender la información recibida y el contexto en el cual están formándose. Uno de los aspectos relevantes de la enculturación académica es involucrar a los estudiantes en la diversidad del conocimiento a través de diferentes modelos de aprendizaje que les permitan integrarse en un grupo, sociedad o cultura de pertenencia académica, haciendo referencia a un proceso de incorporación y aprendizaje de normas, creencias, principios y tradiciones en el contexto social, posibilitando el paso del conocimiento por el pensamiento de manera formal. Es nuestra responsabilidad como docentes enseñar al estudiante en aspectos conceptuales y metodológicos que permitan la enculturación académica y la promoción de lectoescritura en su formación universitaria, las cuales son transversales a todas las áreas del conocimiento. Por ende, a toda asignatura cursada durante el proceso formativo para el estudio de las disciplinas e incorporación del mismo estudiante en la cultura académica de una asignatura específica. Es tarea del docente ofrecer metodologías que le permitan a los y las estudiantes hacer procesos de metacognición, es decir, ir más allá de la información provista en el aula y que el estudiante esté en la capacidad de decir qué aprendió, porque un proceso es de determinada manera, si está de acuerdo o no con un autor y así sustentar sus respuestas a partir de los conocimientos adquiridos en la asignatura evaluada, demostrando compromiso, responsabilidad y frente a su proceso formativo cumpliendo con las expectativas propias y conocimientos requeridos en el curso. La enculturación académica nos permite involucrar al estudiante en el contexto de la asignatura misma. En el curso de Desarrollo Humano y Social, brindamos a los estudiantes los conceptos y las instrucciones necesarias para alcanzar los conocimientos requeridos del curso, para el desarrollo de las tías, posibilitando la capacidad de reflexión y de autoevaluación, enseñándole al estudiante a pensarse y a verbalizar sus argumentos desde una mirada integral. Adicionalmente, promovemos el uso de normas para la presentación de trabajos escritos, así como la importancia de la lectura desde los diferentes textos y documentos asignados como complemento a su proceso de formación en el curso. Hemos identificado desde el programa de permanencia universitaria que muchos estudiantes pierden las actividades evaluativas, no porque no sepan, sino porque, primero, no saben leer adecuadamente y, segundo, no saben verbalizar los conocimientos adquiridos hasta ahora, es decir, que conocen la respuesta, pero no se sienten en capacidad de argumentarla. Es por ello que realizamos un acompañamiento psicopedagógico durante el transcurso del semestre para que el estudiante pueda reconocer su estilo de aprendizaje y fortalecer procesos cognitivos que le van a permitir mejorar su rendimiento académico. ¡Gracias!